Ya llegaron los números más deseados por los partidos políticos, sobre todo para la oposición. Ya hoy sabemos que el Partido Revolucionario Moderno sacó más de 1.7 millones de votos, el PLD más de 786.000 y la Fuerza del Pueblo más de 520.000. La Junta emitió este boletín documentado en el que detalla la cantidad de votos que sacaron los 36 partidos que concurrieron a las elecciones municipales el pasado domingo 18 de febrero. Dominadas las elecciones ampliamente por el Partido Revolucionario Moderno. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que tocar de aquí? El PLD se mantiene como la segunda fuerza política más importante del país, por encima del Partido Fuerza del Pueblo. El PLD quedó por encima de la Fuerza del Pueblo en estas elecciones municipales. Quedó en segundo lugar, aún con las precariedades, aún con la migración al partido de gobierno, aún con el desencanto del PLD, logra mantenerse como segunda fuerza política en el país. Estamos hablando que el Partido de la Liberación Dominicana sacó 786.000 votos. La Fuerza del Pueblo, 520.000. Ahí está la muestra clara. Entonces, el PLD es la segunda fuerza política. Y por ende, si hay una alianza en segunda vuelta, perdón, aquí no hay segunda vuelta, si hay una alianza en primera vuelta, tiene que ser la Fuerza del Pueblo el que apoya al PLD. Tiene que ser Leónel Fernández el que apoya al PLD. Ahora bien, ahora bien, habría que ver quién tiene mejor preferencia, quién llama más la atención como candidato presidencial, si Abel Martínez o Leónel Fernández. Yo entiendo que Leónel tiene mejor perfil, es más conocido y en las encuestas ha marcado mucho mejor. Pero de partido a partido, de partido a partido, el PLD tiene mayor estructura, tiene más adectos y lo demostró en estas elecciones municipales. Quedó en segundo lugar. Quedó en segundo lugar. Y esto aleja cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo en primera vuelta. El hecho de que el partido de la Estrella Amarilla haya sacado más votos en estas elecciones municipales, que el partido Fuerza del Pueblo ratifica que no habrá ningún acuerdo para lo presidencial. Nadie va a querer ser segundo de nadie. Y mucho menos Leónel. Entonces, el PLD, con todas las precariedades, con toda la migración, con los casos de corrupción y con todo lo demás, es la segunda fuerza política del país. Ya eso no está en discusión. Duélale a quien le duela, pero los números están ahí. Los números están ahí. Es la segunda fuerza política de este país. Y eso ya no está en discusión, porque los números no mienten. Y ustedes lo pueden ver en pantalla. Amigas y amigos. Gracias.